a ver tío Me está cargando Ese tío Fue, vamos Disípulo de Neo Está ahí el tío del hacha Víjalo Un fragmento grande, de TITANITA ¿Qué pasa, eh? Víjalo ¡Hala, hala! Ahí viene uno, tío No te vayas, no te vayas muy lejos Sí, sí, vale, vale Víjalo Tengo que gastar tres putos estos Esto va a venir por aquí, ¿no? Perdón Ah, aquí está, aquí está, aquí está ¡Hala! Hostia, ¿cómo te ha visto? Ya ves No os vayáis, tío Este no te quiere tirar para abajo No os vayáis por ahí, que este te tira Bueno, venga Os dejo a vosotros el duelo Si os despecháis Si os despecháis ¡Suscríbete! 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 Gracias.